Está escrito que el Mesías tenía que morir y resucitar al tercer día, y en su nombre deben anunciar el mensaje de arrepentimiento y perdón de pecados a todas las naciones, comenzando en Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas, y yo enviaré sobre ustedes lo que mi Padre prometió, pero ustedes quédense aquí hasta que reciban el poder que viene del cielo. Los llevó luego hasta cerca de Betania. Y mientras los bendecía se alejó de ellos, y se iba elevando al cielo. Y ellos le adoraron, y regresaron a Jerusalén llenos de inmensa alegría. Y estaban de continuo en el templo, bendiciendo a Dios. Palabra del Señor Mis queridos hermanos, la fiesta de la ascensión marca la glorificación de Jesús, quien ha cumplido en plenitud su misión, y regresa a la casa del Padre. Jesús ha subido al cielo, y ahora sus discípulos fortalecidos con su resurrección y conducidos por el Espíritu Santo, debemos continuar su obra hasta los últimos rincones de la tierra. La ascensión, mis hermanos, nos invita a contemplar de manera íntegra el proyecto de Dios para nuestra salvación. Por una parte, miramos hacia el cielo, hacia la casa del Padre, a donde todos debemos retornar un día después de cumplir nuestra misión, desde el lugar que nos corresponde. En la familia, en la sociedad, en el trabajo, en la parroquia, en la política, en la enseñanza, todos construyendo una humanidad fraterna y solidaria. Segundo, somos invitados a mirar hacia la tierra, este mundo que vivimos y del que somos responsables. Es necesario que aceptemos que la ascensión es la fiesta para mirar nuestra tierra a los hombres nuestros hermanos, en medio de quienes debemos continuar la obra de Jesús. Hay que mirar con nuevos ojos nuestra propia vida, y este mundo que el Señor ha puesto en nuestras manos para transformarlo. Jesús regresa a la casa del Padre porque ha cumplido su misión y porque confía en nosotros para que continuemos su obra. Ustedes son testigos de esto. La fiesta de la ascensión subraya el mandato misionero. Es la hora de la iglesia, la hora de todos nosotros los cristianos. Tenemos la fascinante misión de dar continuidad a la obra de Cristo. Una misión que compromete toda nuestra vida. Testigos de Cristo. Ustedes son testigos de esto. Por esto somos testigos de Jesús. De un Jesús vivo hoy, que con su resurrección y ascensión está presente de una manera nueva entre nosotros. Es un Jesús que pasa del tiempo a la eternidad, de lo visible a lo invisible, de la presencia física humana a la divina. Jesús, más que alejarse o irse, se queda con nosotros de una manera nueva y diferente. Su triunfo es nuestra victoria. Fortalezcamos, mis hermanos, nuestra esperanza, porque la victoria final es cierta. Con la fiesta de la ascensión Jesús nos dice que vale la pena amar, que vale la pena cumplir la voluntad del Padre, que vale la pena pasar por este mundo haciendo el bien, que vale la pena luchar por la familia, trabajar por la comunidad, que vale la pena ser su discípulo, porque más allá de todo está la casa del Padre, que es la plenitud de la vida del hombre. La ascensión, mis hermanos, nos ayuda a tomar conciencia del sentido pleno y eterno de nuestra existencia. Y por esto Jesús se fue para prepararnos un lugar para que estemos con Él en la casa del Padre. Esta fiesta de la ascensión tiene dos aplicaciones concretas para nuestra vida cristiana. Primero, vivir con un espíritu de ascensión. Hay que levantar el ánimo, que nadie tenga su corazón en el suelo, que nadie se deje vencer, no nos achiquitemos ante los problemas, hay que levantar nuestro amor y entusiasmo por la vida, nuestro amor familiar, hay que levantarlo. Segundo, hay que trabajar, necesitamos ser testigos, que no nos quedemos mirando y parados. Jesús confía en nosotros para que continuemos su obra, por eso se va a la casa del Padre, porque nos ha dejado a nosotros. Seamos parte viva de la iglesia, seamos testigos del amor de Dios, que nadie de nosotros sea florero. Jesús nos quiere testigos dando frutos. Mis queridos hermanos, cada día de esta semana caminemos con alegría hacia Pentecostés. Recordemos lo que el Señor Jesús nos ha pedido. Ustedes son testigos de esto. No nos quedemos solo mirando hacia el cielo. La ascensión es un compromiso de mirar con ojos de ascensión hacia la tierra como testigos. Caminemos hacia el cielo, trabajando este mundo que Dios nos ha confiado, dándonos la fuerza del Espíritu Santo. Caminemos hacia Pentecostés con una actitud de ascensión para gozar el regalo del Espíritu Santo. Ánimo, vivamos todos estos días caminando con gozo hacia Jerusalén, caminando con gozo hacia Pentecostés. Y que con la fuerza del Espíritu Santo, nadie de nosotros tenga su corazón en el suelo. Que nuestra oración también sea, mis queridos hermanos, Señor, no permitas que nos cansemos. Y ayúdanos a darle sentido eterno a nuestra vida, para que podamos seguir haciendo camino y poder estar contigo en la casa del Padre. Ustedes son testigos de esto. No lo olvidemos, la victoria del Señor que regresa al Padre es nuestra victoria. El Señor nos ha abierto los cielos, plenitud de nuestra vida. La ascensión nos clarifica el sentido eterno de nuestra existencia. Somos imagen y semejanza de Dios, llamados a vivir plenamente en su presencia. Nuestra vida debe ser entonces, por Cristo, con Cristo y en Cristo. La ascensión nos invita a levantar nuestro ánimo, para ser vencedores con Jesús. Hoy es nuestra hora, Jesús ha cumplido su misión. Ahora nos toca a nosotros cumplir la nuestra. Levantemos el ánimo y que la victoria del Señor sea nuestra victoria. Vale la pena amar, vale la pena seguir al Señor, porque nos espera todo un cielo, la casa del Padre. Feliz domingo, feliz convivencia familiar. Un abrazo, que Dios les bendiga. Un abrazo, que Dios les bendiga.